El Puerto de Santa María ha sufrido en las últimas décadas un crecimiento urbanístico totalmente injustificado, enorme, que ha ocupado buena parte del término municipal, sin que lleve como correspondencia un aumento de población de tanta entidad. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues que tenemos grandes zonas muy poco pobladas, con muchas urbanizaciones sin equipamientos y con una población prácticamente estabilizada que tenemos que hacernos cargo de mantener esa inmensa ciudad, tanto ilegal como legal, porque la verdad es que el urbanismo en el puerto ha sido un absoluto dislate. Y mientras tanto se nos cae el centro del puerto, el casco histórico de enorme valor, pues está en ruinas. Y lo que es más lamentable es que existiendo suficientes suelos o edificios para rehabilitar, que daría muchísimo empleo y, por tanto, fijar población en el centro o todo el casco bodeguero de campo de guía, que tiene posibilidades para todo tipo de actividades económicas o de servicio, por ejemplo, para el juzgado, que hay que irse a un polígono industrial, pues todo eso está de capa caída. Esperemos que con el PEPRICH, el plan de reforma del casco histórico, pues se consiga cambiar esta tendencia, fijarse que la recuperación y la potenciación del casco histórico es lo fundamental y dejarse de invento de nuevas urbanizaciones en la periferia, como lamentablemente se sigue haciendo desde el ayuntamiento. ¡Gracias!